Muy bien, el siguiente tema son lo que es la división de fracciones. En este caso ya tenemos nuestro ejemplo número 1 que sería 13 novenos dividido 4 tercios. Para poder nosotros comenzar a dividir, pues hacemos un producto cruzado. A la hora de hablar de productos, obviamente estamos hablando de que se van a multiplicar de forma cruzada. ¿Verdad? Entonces en este caso, el resultado quedará de la siguiente manera. 13 por 3 va a ser nuestro resultado del numerador de nuestra nueva fracción. Entonces coloco 13 por 3. Y 4 por 9 va a ser el resultado de nuestro nuevo denominador que sería 9 por 4. A la hora de atender las multiplicaciones, nosotros venimos y pues ejecutamos las multiplicaciones que sería 13 por 3. Me da un resultado de 39 y 9 por 4 me da un resultado de 36. Teniendo ese resultado me doy cuenta que estos dos números que tenemos acá son múltiplos de 3. Por lo tanto la voy a simplificar. En este caso sería la tercera de 39 me daría 13 y la tercera de 36 me da 12. 13 es un número primo y 12 es un número compuesto. Por lo cual es una fracción impropia. Tengo que volverla a un número mixto. A la hora de hacer la división correspondiente, pues solo puedo dividirlo dentro de una vez, ¿verdad? Entonces me quedaría 1 por 12 me da 12 y 13 menos 12 me da 1. Para que la respuesta a nuestro primer problema sería un entero, un doceado. Y esa entonces sería nuestra respuesta oficial a nuestro primer ejemplo de división de fracciones. Bien, siguiendo con lo que son las divisiones, pues voy a poner un ejemplo más en este momento. Que sería 1 dividido, un entero, un cuarto. A la hora de ver esto vemos que hay un entero y hay un número mixto. Vamos a proceder primero a copiar el número entero y convertirlo en una fracción. Que sería solamente agregándole la unidad por debajo de él. Dividido dentro de, convertimos este número a fracción impropia que sería 4 por 1, 4. Más 1 serían 5 cuartos. A la hora de venir con esto, comenzamos a dividir de manera cruzada, ¿verdad? Multiplicamos 1 por 4 para que nos dé 4 y 1 por 5 para que nos dé 5. Y 4 quintos sería la respuesta de nuestra operación. No la simplificamos porque es una fracción propia, ¿verdad? Y ambos números, pues, obviamente el número 4 es un número par, pero el número 5 es un número primo. Entonces, por esa manera tampoco simplificamos lo que es la fracción. Ahora bien, voy a enseñar otra manera de cómo se podría hacer la división. Y esto es por medio de hacer un inverso. Voy a hacer el ejemplo número 1 nuevamente, ¿verdad? Que el ejemplo número 1 era 13 novenos, dividido dentro de 4 tercios. A la hora de realizar el siguiente procedimiento, se copia el mismo, se copia el mismo, la misma fracción, la primera se copia idénticamente, ¿sí? No se le cambia nada, pero la segunda fracción se le da vuelta, es decir, el 3 sube y el 4 baja. Y el signo que está dividiendo, el signo que está dividiendo se convierte en lo que es una multiplicación. Entonces, en este caso, ya no colocamos una división, sino colocamos una multiplicación. Y cambiamos de lugar la segunda fracción y quedaría ahora ya no como 4 tercios, sino como 3 cuartos. Y a la hora de que ya tengamos esta operación, pues podemos ya venir y multiplicar de una forma natural, como lo explicamos en los ejercicios cuando estábamos en multiplicación. Y en este caso, 13 por 3 nos da 39 y 4 por 9 nos da 36. Nuevamente le sacamos tercera, la tercera de 39 nos da 13 y la tercera de 36 nos da 12. Entonces, vemos nuevamente que nos están dando los mismos resultados que de la primera forma. Por lo tanto, a la hora de venir y dividir la fracción, porque como es impropia, necesitamos pasarlo a un número mixto. Entonces, en este caso, a la hora de hacer la división, nos da como resultado un entero, un doceado. Y este resultado es idéntico al primer resultado de la primera división que nosotros hicimos. Acá se las muestro nuevamente, ¿verdad? Donde nosotros hicimos este procedimiento. Entonces, si usted ve en el primer procedimiento, pues nos dio un entero, un doceado, ¿verdad? Entonces, de ambas formas se pueden trabajar las divisiones para que usted vea la forma que más se le facilite y las puede hacer de cualquiera de las dos maneras. ¡Gracias!